Muy bien, ya estamos de regreso entre ñoños prendidos y apasionados, pues vamos un poco ya más o menos a ver qué tanto nos viene, qué tanto esperamos de estos dos universos, que si DC tiene miedo, que si Marvel no se anima a cambiar de personajes, que si vamos 2016-2015, que si no sé qué, pues vamos viendo. Yo pienso que, resumiendo a mí, para mí los puntos fuertes de cada uno, a mí me gusta cómo DC ha hecho sus películas animadas, son mucho mejores que las de Marvel, no me gusta tanto el rumbo que está tomando ahorita sus películas cinemáticas, como que va a querer meter todo al mismo tiempo, aunque dices, no hay película para Wonder Woman, pero ya la van a meter y salir así como de la nada. Me gusta que Marvel, aunque sus tropezones o sus errores, ha ido cimentando cada cosa, y ahorita sí puede jugar y puede hacer lo que le dé la gana, porque ya presentó un montón de personajes. Pues sí, pero yo te recuerdo, por ejemplo, cómo fue la presentación de Ojo de Halcón en Thor. Un pequeño cameo. O sea, salió, apuntó una flecha y dijo, la tengo en la mira, no le dispares, está bien, corte, no volví a salir. Esa no es una presentación digna, y aún así, el personaje en... Bueno, pero Ojo de Halcón es secundario. Bueno, sí, pero a lo que yo voy... Y Wonder Woman es mainstream. A lo que yo voy es que eso nos demuestra que a la gente, a veces, darles un... Solamente una probadita y la misma gente investiga un poco. Eso es lo que me gusta de Marvel. Los promos que ha hecho Marvel son buenos en ese sentido. Eso de que al final de los títulos tienes una escena adicional, eso fue un gran acierto como para ir presentando e ir cimentando. Para que te quedes a ver todas las caídas que han hecho últimamente. Sí, las últimas... Ok, hay un montón de errores. La del Capitán América a mí me pareció, la de Winter Soldier, la última escena me pareció... No, ese basura completamente. Porque es la parte que le van a dar a Capitán América 3. O sea, están así como de, ok, este güey ya sabía por dónde va su camino. No, no, no. No, y Marvel ha tenido que hacer sus one shots para corregir los errores, ¿no? O sea... Y que es lo que también te iba a decir. Marvel tiene mucho eso. Vamos haciendo la película y si queda mal, a ver cómo lo corregimos. Les pasó con X-Men. Ahora, gracias a First Class, que fue una buena película, aunque hay personajes que me parecen... Un reboot. ...trabajados un poco de manera lamentable. Pero para esta nueva película se ve que va a estar increíblemente buena. Y es así como... Bueno, ahí no es lo que tengo que ver que... Para mí esa película, esta que viene de Días del Futuro Pasado, es como... Por favor, corrígeme todo el... No, pero bueno... ...desastre que hizo Brent Randall. ¿Qué pasó con X-Men en ese sentido? Era Bryan Singer, las primeras dos. Y ya cuando llegó The Last Stand, Bryan Singer se vendió, se fue a hacer Superman. Cambio de director. Se fue a hacer Superman y cambió director con Brent Randall y fue... Acabóse con X-Men. Pero todo esto lo vamos a ver ya a partir del 2020, que es cuando Marvel recupera todas sus franquicias. Donde Spider-Man ya regresa a Marvel, X-Men regresa a Marvel. Y pues bueno, Marvel tiene al menos unos de entre 7 y 10 años calculados para su futuro. Hasta el 2018 ya tienen planeada su película. Ya tienen planeada su película, pero debajo del agua yo creo que... O sea, van a ser como unas 300 películas, unas 5 buenas. A ver que si nos quitan cosas como ahorita que estamos viendo de Spider-Man. Sí, bueno. 300 películas, 5 buenas, pero con distintos personajes, no todas basadas en Batman, por ejemplo. Por ejemplo, Marvel, que es Spider-Man, está haciendo ese error de meter personajes que... O sea, Electro, la verdad, aquí... Intrascendentes. No, ni si hubiera salido 5 minutos como Rhyme, no hubiera sido igual. Cristian, ¿a ti qué te espera dentro de estos dos universos o editoriales o compañías? A mí me gusta lo que está haciendo Marvel en cierta manera. Esperemos que recapitule muchas cosas acerca de nuevos personajes. Me gusta que DC está aprendiendo de errores para poder hacer mejores proyectos. Y como dicen, que sea poco, pero con calidad. Esperemos que sea poco, pero de calidad. A ver, Eduardo. Bueno, yo puedo decirte, yo estoy muy decepcionado con Marvel. De Marvel, tal vez mis dos personajes favoritos eran Iron Man y Hulk. Y para mí Hulk, el increíble Hulk, fue muy bueno. Lo que hicieron con él en Avengers, se me hace que no hicieron nada bien. Y con Iron Man todo se ha ido al garete. Pero, por ejemplo, un personaje que a mí no me gustaba, ahora me gusta gracias a las películas, que es Capitán América. Y yo le tengo mucha fe a DC. Batman, me gustan mucho sus películas. Sí tengo un poco de miedo, como lo tuve en su momento cuando anunciaron que Heath Ledger iba a ser el Joker. Claro que tuve miedo y me callaron la boca. Entonces, yo espero que pase eso con Ben Affleck. Mucha gente no tiene fe. Wonder Woman, la actriz casteada Gal Gadot para ser el personaje, se me hace que es el peor cast que han hecho en la historia. Está bien, Ricardo. Pero le tengo a la película, en general, le tengo un poco de fe. Aunque sé que no ha habido una película de Superman que para mí yo la pueda poner como en una joya. Así que creo que Marvel puede seguir haciendo las cosas bien, pero ojalá y se les quite de la cabeza la idea de vender monitos y mejor se centren en hacer mejores argumentos para las personas adultas que también nos gustan los personajes. Eso es lo que yo podría decir. Esteban. Yo la verdad es que sí aprecio las partes divertidas porque también los niños tienen que introducirse en eso. Tiene que haber un gancho para ello. Entonces, que no se quite la fantasía en cuanto a eso. Como adulto, yo creo que nadie va a superar lo que hizo Nolan y DC con Nolan y Dark Knight. Pero bueno, espero que sigan creciendo esas historias. Este cinemático que vemos ahora yo creo que va a crecer con los niños que están atrás de nosotros y van a ser unas historias más maduras para ese tiempo. Y otra vez va a pasar el ciclo. También otra vez se van a hacer un poco infantiles. Pero bueno, igual las vamos a disfrutar. Sí, bueno, yo pues la verdad es que creo que dentro de las dos editoriales, Casas Productoras y Universo Expandido ya dentro de todo este relajo del cine, superhéroes y cómics, creo que para las dos compañías viene un buen futuro. Un poco atrabancado tal vez o un poco indeciso hasta el momento. Pero que a fin de cuentas les va a dejar harto dinero, ¿no? Que de eso no veremos nada. Así que, pues bueno, muchísimas gracias por estar, por vernos. No olviden darle me gusta por ahí abajo en YouTube si nos están viendo. Síganos en Facebook, en la revista también. Siempre hay contenidos muy interesantes. Página, una revista mensual, ¿verdad? Quincenal. Quincenal, ah, bien. Es quincenal la revista, pero todos los días hay actualizaciones y hay contenidos. Ya saben, los pueden buscar en redes sociales. Y, pues, esperemos que esto les haya gustado. Y si les gustó, pues seguiremos haciendo. Si no, pues... Pronto nos veremos con más discusiones acaloradas. Esperemos que no vuelan, hombre. Chao. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!